Los fundamentos de la técnica psicoanalítica Horacio Echegoyen 3. Analizabilidad Vimos en el capítulo anterior que la indicación del psicoanálisis cuando no hay una contradicción específica e irrecusable es siempre un proceso complejo en el que hay que computar una serie de factores ninguno de ellos es de por sí determinante si bien algunos pueden pesar más que otros solo después de evaluar poderantemente todos los elementos surge como resultante la indicación veremos de inmediato que las cosas son todavía más complejas porque los conceptos de analizabilidad y accesibilidad que ahora discutiremos están más allá de las indicaciones 1. El concepto de la analizabilidad El simposio de Copenhague mostró como hemos dicho una tendencia general a escuchar las indicaciones del tratamiento psicoanalítico y ese intento tomó su forma más definida en el concepto de analizabilidad introducido por Elizabeth Setzer uno de los voceros más autorizados de la psicología del yo con este trabajo culmina una larga investigación de la autora sobre la transferencia y la alianza terapéutica que se inicia con el trabajo de 1956 presentado un año antes del congreso de ginebra y se despliega en sus relatos a los tres congresos panamericanos de psicoanálisis que tuvieron lugar en México 1964 Buenos Aires y Nueva York En este, que fue por desgracia el último de la serie pude discutir con ella la primera sesión de análisis Si bien el trabajo de la doctora Setzer en Copenhague se refiere exclusivamente a la histeria femenina ascienta en criterios que marcan los límites de analizabilidad en general El punto de partida de Setzer es que las relaciones de objeto se establecen antes de la situación edípica y son de naturaleza diaria En la etapa preedípica del desarrollo pues el niño establece una relación objetal bi-personal con la madre y con el padre que son independientes entre sí Consolidar este tipo de vínculo es un requisito indispensable para que se pueda enfrentar después la relación triangular del complejo de Edipo Lo que falla por definición en el neurótico es justamente la relación edípica que es la que se alcanza por vía regresiva en el análisis como neurosis de transferencia porque para Setzer como para Gottman la neurosis de transferencia reproduce el complejo de Edipo mientras que la alianza terapéutica es pregenital y diática El establecimiento de firmes relaciones de naturaleza diádica con la madre y el padre independientemente crea las condiciones para plantear y en el mejor de los casos resolver la situación edípica sobre la base de la confianza básica de Erickson ya que equivale a la posibilidad de distinguir entre realidad externa y realidad interna Como se comprende, distinguir realidad interna y realidad externa importa tanto en el tratamiento psicoanalítico como deslindar la neurosis de transferencia de la alianza terapéutica Esta capacidad de discriminación se acompaña de una tolerancia suficiente frente a la angustia y la depresión del complejo de Edipo con lo que se abre la posibilidad de renunciar a él, de superarlo Es en este sentido que la doctora Setzer establece un vínculo entre sus ideas y la confianza básica de Erickson así como también con el concepto de posición depresiva de Melanie Klein Las personas que no pudieron cumplir estos decisivos pasos de desarrollo serán inanalizables en cuanto tenderán continuamente a confundir al analista como persona real con los imagos sobre él transferidas En los dos primeros congresos panamericanos la doctora Setzer había expuesto en forma clara sus criterios de analizabilidad su trabajo de Analytic Situation presentado al primero de estos certámenes y publicado dos años después consigna las funciones básicas para desarrollar la alianza terapéutica y que son 1. La capacidad de mantener la confianza básica en ausencia de una gratificación inmediata 2. La capacidad de mantener la discriminación entre el objeto y el self en ausencia del objeto necesitado y 3. La capacidad potencial de admitir las limitaciones de la realidad 2. La buena histeria Sobre estas bases Elizabeth Setzer sostiene que a pesar de que la histeria es por excelencia la neurosis de la etapa genital o mejor dicho falicia Muchas veces la genitalidad es solo una fachada detrás de la cual el analista va a descubrir fuertes fijaciones pregenitales que harán su trabajo sumamente difícil cuando no del todo infructuoso Con humor recuerda la doctora Setzer una canción infantil inglesa la de la niña que cuando es buena es muy pero muy buena pero cuando es mala es terrible para diferenciar a las mujeres histéricas justamente en esas dos categorías buena analizable y mala inanalizable En realidad Sextel distingue cuatro formas clínicas de histeria femenina en punto a la analizabilidad El grupo 1 corresponde a la buena histeria, la verdadera histeria que se presenta lista para el análisis Se trata por lo general de una mujer joven que ha pasado nítidamente su adolescencia y ha completado sus estudios Es virgen o ha tenido una vida sexual insatisfactoria sin ser frígida Si se ha casado no ha podido responder cabalmente en su vida de pareja mientras que en otras esferas puede mostrar logros muy positivos, académicos por ejemplo Estas mujeres se deciden por el análisis cuando comprenden de pronto que sus dificultades están dentro de ellas mismas y no fuera El análisis muestra que la situación edífica se planteó pero no se pudo resolver muchas veces por obstáculos externos reales como la pérdida o separación de los padres en el acme de la situación edífica El grupo 2 es el de la buena histeria potencial Se trata de un grupo clínico más abigarrado que el anterior con síntomas dispares son mujeres por lo general un poco más jóvenes que las del primer grupo y siempre más inmaduras Las defensas obsesivas egosintónicas que presentan unidad y fortaleza a las mujeres del grupo anterior no se estructuraron satisfactoriamente en este de modo que hay rasgos pasivos en la personalidad y menos logros académicos o profesionales El problema mayor de este grupo en cuanto al análisis es el periodo de comienzo en que pueden sobrevenir regresiones intensas que impiden establecer la alianza de trabajo o una huida hacia la salud que lleve a una brusca interrupción Si estos riesgos pueden sortearse, el proceso analítico se desarrollará sin mayores inconvenientes y la fase terminal podrá resolverse en forma satisfactoria El grupo 3 ya pertenece a la llamada buena y seria y solo puede ser analizable a través de un tratamiento largo y dificultoso Se trata de caracteroterapias depresivas que nunca pudieron movilizar sus recursos o reservas ante cada crisis vital que debieron enfrentar A su baja autoestima se suma el rechazo de su feminidad, la pasividad y el desvalimiento A pesar de esas dificultades se trata de mujeres atractivas y con innegables méritos que encubren su estructura depresiva con defensas histéricas organizadas alrededor de la seducción y el encanto personal Consultan por lo general más tarde que los grupos anteriores derrotadas ya y con un considerable menoscabo de sus funciones yoicas Si estos pacientes entran en análisis muestran bien pronto su estructura depresiva con una fuerte dependencia y pasividad frente al analista El proceso analítico se hace difícil de manejar en cuanto la paciente no logra discriminar entre la alianza de trabajo y las neurosis de transferencia La etapa final del análisis lleva a serios problemas cuya consecuencia es el análisis interminable El grupo 4 comprende la más típica e irredimible llamada buena histeria Cuadros floridos con acusados rasgos de apariencia genital demuestran en el tratamiento sin embargo una notoria incapacidad para reconocer y tolerar una situación triangular auténtica La transferencia asume precozmente con frecuencia un tono de intensa sexualización que apoya en un deseo tenaz de obtener una satisfacción real Incapaces de distinguir la realidad interna de la externa Estas histéricas hacen imposible la alianza terapéutica base para que se para que se insaure una neurosis de transferencia analizable A pesar de la apariencia, a pesar del manifiesto erotismo La estructura es pseudoedípica y pseudo genital Son pacientes que tienden a desarrollar prematuramente una intensa transferencia erotizada ya desde las entrevistas cara a cara Observación que habremos de considerar cuando discutimos el concepto de regresión terapéutica La historia de estas personas revela alteraciones de importancia en los años infantiles como ausencia o pérdida de uno de los padres o de ambos en los primeros 4 años de vida Padres severamente enfermos con un matrimonio desafortunado Enfermedad física prolongada en la infancia o ausencia de relaciones objetales significativas con adultos de ambos sexos 3. El obsesivo analizable Cuando el tema de la analizabilidad vuelve a plantearse en el libro póstumo de Elizabeth Setzel publicado en la colaboración con Meissner se confirma y precisan sus anteriores puntos de vista En el capítulo 14 de este libro, Setzel vuelve a plantear su teoría sobre la analizabilidad de la histeria pero agrega interesantes consideraciones sobre la analizabilidad de la neurosis obsesiva En primer lugar, nuestra autora sostiene que el neurótico obsesivo analizable no presenta dificultades para entrar en la situación analítica pero sí para desarrollar una neurosis de transferencia franca y analizable durante el periodo de tiempo de análisis Los pacientes histéricos, en cambio, desarrollan con facilidad y rapidez una franca neurosis de transferencia pero les cuesta establecer la situación analítica alianza terapéutica En otras palabras, la neurosis obsesiva tiene dificultades con el proceso analítico y la histeria con la situación analítica Lo decisivo para determinar la analizabilidad de los pacientes obsesivos es que sean capaces de tolerar la regresión instintiva para que se constituya la neurosis de transferencia sin que por ello sufra la alianza terapéutica En otras palabras, el obsesivo tiene que poder tolerar el conflicto pulsional entre amor y odio de la neurosis de transferencia distinguiendolo de la relación analítica Así como los síntomas histéricos no son una prueba suficiente de analizabilidad tampoco podemos basar nuestra indicación terapéutica en la presencia de síntomas obsesivos El paciente obsesivo analizable muestra siempre que alcanzó a establecer una genuina relación independiente diádica con cada padre y que sus problemas derivan del irresuelto conflicto triangular edípico Cuando las formaciones reactivas y en general las defensas obsesivas aparecieron antes de la situación edípica genital, entonces el paciente será obsesivo pero no analizable Si estas defensas se establecieron prematuramente puede resultar imposible establecer una alianza terapéutica que sea suficientemente segura y que facilite la anulación de las defensas relativamente rígidas que se mantienen con intensa carga 4. Comentarios y críticas al concepto de analizabilidad El criterio de analizabilidad intenta precisar las indicaciones y contraindicaciones del análisis que están más allá de las categorías diagnósticas El movimiento concéntrico que limita las indicaciones del psicoanálisis estrictamente a las neurosis como proclama Goodman al abrir el simposio de Copenhague Va ahora un paso más allá y afirma que si bien todos los neuróticos son potencialmente capaces de establecer una neurosis de transferencia No todos pueden de hecho lograrlo, solo algunos de ellos reúnen las condiciones para que el tratamiento psicoanalítico pueda desenvolverse normalmente Al estudiar la histeria femenina, ya lo hemos visto, Elizabeth Setzel distingue cuatro grupos y concluye que solo dos primeros son realmente analizables El criterio de analizabilidad que expone Setzel está sustentado en la teoría de las funciones autónomas del yo y por esto no es de extrañar que otros autores no lo admitan Al parecer no lo comparten del todo autores de esa misma línea de pensamiento como Leo Stone, Edith Jacobson y la misma Anna Freud Por otra parte, autores de otras escuelas en Francia, Inglaterra y América del Sur piensan que el método psicoanalítico es aplicable a otros tipos de pacientes que los que establecen una neurosis de transferencia aunque sea más difícil, también pueden analizarse los aspectos psicóticos, farmacotímicos, perversos o psicopáticos de la transferencia Con un soporte teórico distinto, los que admiten la relación de objeto desde el comienzo de la vida no se sienten inhabilitados para analizar el desarrollo predípico y consideran que el trabajo analítico puede ir delimitado gradualmente las dos áreas que los psicólogos del yo reclaman y que existen de hecho siempre aún en los casos más perturbados El concepto de analizabilidad de la psicología del yo es pues discutible desde el punto de vista teórico si bien es prudente y valedero para medir las dificultades de los casos que no se avienen a las exigencias mayores del método, no tiene por qué coartarnos operativamente El mayor inconveniente del concepto de analizabilidad radica a mi juicio en que es inflexible No debemos dejar de lado que en realidad no hay casos puros Si aplicáramos con rigor los criterios del Setzel, nos quedaríamos pronto sin pacientes porque aún la mejor de sus histéricas pasará en algún momento por situaciones psicóticas Por otra parte, y en coincidencia con lo anterior, la capacidad de diferenciar la realidad externa de la realidad psíquica por ejemplo, no es un logro que se dé en términos absolutos y de una vez para siempre Varía en cada persona, en cada momento de la vida, frente a cada situación de ansiedad De hecho, aumenta con el desarrollo, con el crecimiento mental y es función principal del análisis promoverlo Como nunca está ausente del todo, aún en el paciente más perturbado siempre tendrá derecho el analista a pensar que con su método podrá ir reforzándolo y enriqueciéndolo Si bien esta confianza es su instrumento de trabajo y en la capacidad de desarrollo del paciente puede conducirlo más de una vez por el peligroso camino de la omnipotencia terapéutica No es menos cierto que los inflexibles criterios de analizabilidad antes expuestos pueden operar como artefacto en las entrevistas que habrán de sustentar la indicación A poco que el paciente perciba que está siendo examinado para determinar si será aceptado o rechazado con todo lo que esto significa para el inconsciente es probable que trate de adaptarse a lo que se espera de él con lo cual puede viciar la relación de entrada El peligro de un contrato implícito en que el paciente y el analista acuerdan que los aspectos psicóticos no se van a considerar es una posibilidad cierta sobre todo en el analista principalmente y aún el analista más experimentado no podrá nunca eludir la realidad de una prueba que de hecho va a gravitar en su controtransferencia y en la actitud del paciente que de alguna manera tiene que percibirlo El concepto de analizabilidad le niega al paciente el beneficio de la duda y ese es sin duda su talón de Aquiles En resumen uso los criterios de analizabilidad de la gran analista de Boston para establecer un pronóstico pero no para seleccionar a mis pacientes 5. El concepto de accesibilidad El concepto de analizabilidad expone la forma de entender la praxis analítica de muchos no todos los psicólogos del yo se trata de una toma de posición clínica fundamentada en las teorías clásicas del psicoanálisis Podemos en este momento contraponerlo al concepto de accesibilidad de una figura muy representativa de la escuela kleiniana Este concepto se debe a Betty Joseph que lo propuso en el artículo de 1975 Si bien la intención de Betty Joseph no es ofrecer una alternativa al concepto de analizabilidad creo que al estudiarlos simultáneamente y al contraponerlos respondo a las grandes líneas teóricas que laten bajo las ideas que estamos discutiendo Lo primero que señala Betty Joseph es que la accesibilidad no depende del tipo nosográfico sino de la personalidad profunda del paciente No dice esta autora que haya dos clases de pacientes accesibles e inaccesibles sino que hay pacientes más difíciles de alcanzar que otros y trata de estudiar en qué consiste esa dificultad Se sigue de esto que la accesibilidad solo puede establecerse con la marcha misma del análisis La analizabilidad en cambio aspira a detectar la situación previamente efectuando la clasificación de los futuros analizados El paciente de difícil acceso que describe Betty Joseph no responde a una peculiar categoría diagnóstica si bien la autora vincula su investigación con la personalidad como si de Helen Deutsch El falso self de Winnicott, la pseudo madurez de Meltzer y los pacientes narcisistas de Rosenfeld Se trata más bien de un tipo especial de disociación por el cual una parte del paciente, la parte paciente del paciente como dice la autora quede mediatizada por otra que se presenta como colaboradora del analista Sin embargo esta parte que aparentemente colabora no contribuye en verdad una alianza terapéutica con el analista sino que al contrario opera como un factor hostil a la verdadera alianza parecen colaborar, hablan y discuten en forma adulta pero se vinculan como un aliado falso que habla con el analista del paciente que él mismo es El problema técnico consiste en llegar a esa parte necesitada que permanece bloqueada por la otra la pseudo colaboradora Lo que aparece en estos casos como asociación libre es simplemente un acting out que intenta guiar al analista cuando no lo impulsa a interpretar lo que el paciente quiere otras veces una interpretación verdadera se utiliza para otros fines para saber las opiniones del analista, para recibir su consejo o aprender de él El analizado malentiende las interpretaciones del analista, tomándolas fuera de contexto o parcialmente En otras ocasiones la parte del yo con la que debemos establecer contacto se hace inaccesible porque se proyecta en un objeto, que puede ser el analista mismo El resultado es que el analizado permanece sumamente pasivo y el analista, si cede a la presión de lo que se le ha proyectado, asume un papel activo y siente deseos de lograr algo lo que no es más que un acting out contra transferencial A lo largo de todo su trabajo, Joseph insiste en la necesidad de tratar el material más desde el punto de vista de la forma en que surge, que del contenido para aclarar cuáles fueron las partes del yo desaparecidas y donde hay que ir a buscarlas Las interpretaciones de contenido son las que más se prestan a que el paciente malentienda muchas veces porque en ellas hay un error técnico del analista Esto es, un acting out de lo que el paciente le proyectó y que el analista no supo contener adecuadamente dentro de sí De esta forma, el analista queda identificado con una parte del CERF del paciente en lugar de analizarla El concepto de accesibilidad, en conclusión, surge del trabajo analítico y que propone descubrir las razones por las que un paciente se hace inaccesible o casi inaccesible al tratamiento psicoanalítico pensando que el fenómeno debe explicarse en términos del narcisismo y de tipos especiales en disociación pero no es útil para predecir lo que va a suceder en el curso de la cura lo que tampoco se propone a diferencia de los criterios de analizabilidad Para un próximo audio, seis ¡Suscríbete al canal!